Hola, soy Steffi y te voy a contar cómo fue mi primer paso para ingresar a la universidad. Cuando yo estaba en el colegio, era la típica estudiante súper en uni. No me gustaba prestar mucho los deberes y en las pruebas sí, me gustaba ayudarles, pero me gustaba más ayudarles a estudiar. Cuando salí del colegio, la verdad, no sabía qué estudiar. Entonces, la verdad, entré en un dilema y quería estudiar desde ingeniería civil hasta entrar a la FAE. Por eso me tomé un año entero para discernir qué era lo que realmente quería. Cuando estaba buscando qué carrera seguir, empecé a ver algunas alternativas, sobre todo una que se adapte a las cosas que a mí me gustaban hacer. Y la que coordinó ahí bastante bien fue ingeniería comercial por el tema de la parte motivacional y organizacional. Creo que soy una persona que le gusta mucho organizar las cosas, planear, organizar, dirigir y sobre todo también controlar. Y creo que el tema del liderazgo también me gustó muchísimo. Entonces, sin dudar fue la carrera que me ofrecía eso y la universidad también donde yo quise estudiar. Si tú necesitas ayuda para dar tu primer paso, ve a la descripción y ahí vas a encontrar un link que te va a dar toda la información.